En medio del recuerdo de tu amor, es difícil creer, pero conmigo, borrarte el pensamiento, con tu recuerdo tan rebandidado, y en mi no lo hicimos, y no voy a esperar más por tu regreso. En medio del recuerdo de tu amor, es difícil creer, pero conmigo, borrarte el pensamiento, aunque pensé que el amor, iba a durar para siempre, el tiempo pasó y el cariño borró, cada algo que tengo en mi mente, tanto esperaba y tuviste el alarme, Dicen que la distancia es el olvido, y ahora el tiempo es tan razón, siga por tu camino, que no me he quedado mentir, cantando mi sol, y no te va a durar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!